Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta en Minecraft Nos encontramos aquí en Skyworld Estamos en el mapita de 10, he tardado en empezar a grabar He pillado ya todos los cofritos del tema, porque esto no se inicia Hay veces que con la cam y todo el tema Que hay veces que falla y tengo que reiniciar el ordenador Pues se queda un poco pillada Pero bueno, en el caso ya va todo perfecto, se supone Y estoy jugando aquí en el mapita de 10 Tengo aquí este compañero que está hasta ausente Todo el tiempo, tranquilo compañero, te voy a dar cosas Mira, te voy a dar, esto para que pegues Que es lo que más daño que tengo, la pechera Los zapatos, esto por aquí ¿Nos están haciendo puente? Vale, no, no Y te voy a dar también un arco Una cuantas flechas por si veas a alguien Para tirarle Y yo creo que ya está, un poquitín De comida Bueno, yo tengo aquí bastante, te doy los dos pescados Vale chicos, yo creo que está bien, yo creo que vamos los dos bastante bien Y verás que lo matan ahora Y se le caen todas las cosas Foto dice, venga, foto, vale No sé por qué tengo el chat activado, pero oye Foto, foto, foto Foto Ya está compañero Yo creo que sí, el tío ya ha dejado Sí, ya está Vale chicos, venga, va Vamos ya a darle caña, tío O sea, se acabó aquí la tontería de fonte Y cosas raras Vamos a matar a gente Vale, ojo, porque estoy viendo allí un señor Ojo Uy, qué rica Uf, casi Vale chicos, vamos para el paquete de patatas El paquete de patatas me da buena confianza Sí, 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 sí Vale, ojo Uy, ya empiezan a pegar flechazos los del paquete de patatas Me cago en las patatas Las patatas son muy flechosas, chicos Sí, 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 sí Vale, ojo, con cuidado, eh Vale, de allí no me tiran Y esta gente sí que me está apuntando Pero Vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado Con cuidadete Ahí está, corremos, corremos Vale chicos, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque estos dos tienen los dos arcos Vamos a intentar ponerles un poquito nerviosos Y que sepan Que sientan la presión de mi arco, ¿sabes? Ahí, ahí, ahí Que se cubran, que se cubran Eso es lo bueno, eso es lo bueno Saltamos aquí y seguimos haciendo nuestro puente Eso es Vale Con tranquilidad, chicos, con tranquilidad No tenemos ningún tipo de prisa, vale Ahí Vamos a aplatarnos aquí Todo nuestro búnker Ahí está Eso es lo que yo quería buscar Perfectísimo Vale, chicos, a ver si mi compañero viene Ven, compañero ¡Eh! Tu padre, me cago en tu padre, me cago en tu padre ¡Uf, qué susto! Vale, chicos, a ver si mi compañero viene Tengo aquí un búnker, hijo mío Cércate Vale, vamos a reventarles un poquito Que va muy motivado la vida Estos parguelas Vale, le he metido ¡Uh, qué buena esa, Dani! Le he metido ahí unos cuantos flechadas, eh Creo que me pueden saltar, sí Vamos a reventarles ahí un montonazo Y puedo acabar con los dos, eh ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que pilla, que pilla, que pilla, que pilla, que pilla, que pilla, que pilla! ¡Pilla! 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 Vale, uno menos Y ahora este, y ahora este, y ahora este ¡Pilla, pilla! ¡Vamos! ¡Vamos! Soy el mejor del mundo, chicos Soy el mejor del pudo Vale, bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta ¡Uh! ¡Uh, tengo un montón de comida, compañero, ven! Que seguro que necesitas comida, amigo mío Que antes te deis muy poquilla ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa? ¡Hola, hola, suscriptor! Sé que ahora es buena Mira, te voy a dar un montón de pan Mira, lluvia de pan Todo para ti, compañero Todo para ti, baby Vale, chicos Bien, bien, bien El suscriptor este parece que controla Eso me gusta Vale Ok Pues, pues, pues Hemos asesinado aquí a los señores de la patata ¿Te imaginas que le diga a alguien? Ojo Chaval, cuando llega lejos Vale, chicos Vamos a irnos por aquí Sí, sí, sí Mira, uh, qué bien Vale, sí, sí Rápido, 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 chicos Si nos venimos por aquí rápidamente Al perrito caliente Podemos pillar a los otros dos que están por ahí Y los podemos pillar por detrás, tío Deja, voy a por bloques Dice mi compañero No sé por qué tengo chat, tío Cuando nunca lo activo, tío Vale Con cuidado Vale, seguimos Ahí está ¿Dónde está? Vamos 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 Con cuidado, chicos Con cuidado Vale, si seguimos por aquí Podemos pillarle por detrás A los dos parquilitas que estaban por ahí al fondo Vale, ya está Vamos Ahora está Uh, pechilita de diamante Tengo, ah, no, sí, ya tengo Vale, vale, vale Vamos a tirar por aquí algunas cosas Que no nos hagan falta Porque en el inventario Cuantas menos cosas tengamos Pues mejor Así que tiramos por aquí Todo esto Y no, pero bueno Si lo quieres coger, pues vale Vale, chicos Va, va, va Let's go, let's go, let's go Vamos a tope Saltado por aquí Saltado por aquí Y al ataque Al ataque, pero A tope de pago Vale, lo tenemos allá al fondo Ojo Ojo que lo tenemos allá al fondo Vale, lo puedo pillar Están todos los puentes hechos Están todos los puentes hechos Ay, Dios mío Vale, vale, vale Vale, se nos acaba la velocidad La tiramos Compañero, dime que no me sigue el compañero Ay, muy mal, compañero Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Es que apoyar Vamos a quemar al que va Full diamond Ahí está, ahí está Ahí está Que pille Que pille Que pille A la lava A la lava A la lava Es que me he quemado Es que me he quemado Y soy tonto Es que soy tonto Es que soy tonto Es que soy tonto Compañero, necesito apoyo Necesito Oye Ay 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 Que coraje, tío Que coraje Me he muerto de la caída Me he metido un flechazo Y a la hora de caer Es cuando he muerto Me cago en todo Vale, chicos Pues ya estamos aquí de vuelta Como estáis viendo Me he metido aquí Al mapista de Tetris Ay, la pechera Vale, pilla la pechera Perfecto, perfecto Lo he dicho Estamos aquí en mapista de Chatter Y ojo porque No podemos subir Vale, vamos a coger Puf, puf He sufrido He sufrido en ese salto He sufrido muchísimo Me la ha jugado Un huevo y medio Vale, vamos a pillar No puedo pillarlo Vale, vamos casi full diamond Perfecto Vale, chicos Pues lo he dicho Estamos aquí en mapista Oh, mesita de encantamiento Vale, vale, vale Me ya encanta la pada, eh A ver si tenemos un poquito de suerte A ver que No, ahí está Vale Tengo nueve de esto Creo que Me llegará para encantármela No lo sé, eh A ver Va con un poquito de lag esto, eh A ver No Vale, ahora sí Sí que puedo, eh Espérate, espérate Ahora Afilado uno Madre mía, tío Qué suerte Afilado uno, chicos Perfecto Mira, vamos casi full diamond Tenemos además un pantalón Bastante tochete Me gusta cómo empieza esto Me gusta muchísimo además, eh Madre mía, qué bien Vale Uh, tenemos otro pescado Me lo voy a poner por aquí Vale Y la manzana Espera, que se me cae Siempre es bueno llevar la manzana encima, chicos Las manzanas dan buena suerte Recordadlo por siempre en vuestra vida Vale Me voy a llevar ya que estamos por aquí Un par de sandías Por lo que pueda ocurrir Y vamos para arriba No tengo bloque, eh Bueno, sí que tengo en realidad ¿Por qué digo que no tengo? Sí, sí, sí que tengo Por favor, que pareces tonto Vale, 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 vale Pues vamos a ir al ataque Sí Vamos a ir a por esta Uh, ese parguelita, tío Que lo podría haber tirado Vamos a ir a por esta gente Que no sé si hombre Cómo ha llegado O sea No sé cómo Creo que no voy a tener bloque Vale, sí que tengo, sí que tengo El tío ni se está dando cuenta De que estoy yendo Creo ¡Ay, ay, 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 ay Pégame, pégame Pégame Es ahí Y ahora corro, ahora corro Hay que esperar siempre al flechazo, chicos Esperamos al flechazo Y una vez que nos dé el flechazo Ya entonces pues corremos Porque si corréis Entre media que os está pegando flechazo Puede que os podéis correr Y que os dé la mala suerte De que os pegue el flechazo justamente Cuando Estáis acelerando Vale, va como un poquito De lagueado esto, eh Sí, 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 sí Vamos a pillar todos estos Si me pego un flechazo No me puede tirar, eh Ojo Ojo Pillamos todos estos bloques rojitos Ahí está Vale, ya tenemos un porrón Perfecto Va con lag Va con lag Va con lag Y no entiendo Tengo mucho menos bloques De los que Vale, los ha pillado el tío este Pues va con lag esto, eh Es súper raro, tío Es súper raro Lo bueno es que tengo una espada Con afilado Ay, es que no tengo todos los bloques Que debería, tío Este tío me los ha pillado todos Vale, chicos Vamos a pillar Por aquí todos estos Vale Es que, a ver la conexión Uh, voy a tres rayas ¿Por qué voy a tres rayas? Es súper raro, eh Os lo digo en serio No es normal No estoy subiendo vídeo tampoco La verdad es que no lo entiendo Vale, vale, vale No pasa nada, chicos No pasa nada Don't you ever Be happy Be happy Pero, pero, pero vienen, ¿sabes? Hay que ser felices Pero ojo que Los compañeros vienen Vale, chicos ¿Hay un tío que se ha caído de ese equipo? Creo que sí Creo que se le ha pegado uno de ese equipo Perfecto Vamos a hacer así Vamos a hacer así ¿Qué viene? Me cago en tu padre, tío Pero cómo me puedes En fin La vida es muy dura, chicos Vale, chicos Pues ya estamos aquí de vuelta Como estáis viendo El papita de Hoy toca un clásico, chicos Hoy toca jugar en un clásico Es nuestro Ay, 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 ay Que me lo ha quitado todo el desgraciated Madre mía, chicos Había ahí Casi armadura de diamante Full diamond O sea, que sea A ver, casi armadura de diamante ¿Sabes? Casi armadura de diamante Full diamond Buena frase, chicos O sea, la verdad es que Ha sido una frase con mucho sentido Vale, pillamos todo esto Y es que si hubiéramos pillado Si hubiéramos pillado Lo de lo que había en ese cofre Pues estaríamos Eh, no Que se me caen las cosas estas, tío Ahí está Vale, chicos Pues es que Debería haber pillado Lo del otro cofre Tío, lo que pasa es que el tío Me lo ha quitado mi cara Básicamente Me cago en todo Iría ahora mismo ultra chetado Pero ya no pasa nada Yo estoy feliz Vale, si cojo un pico Y cojo diamante Y me hago una armadura de diamante Y punto, tío Puede ser lo más rentable Sí, 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 sí Yo creo que puede ser Lo más rentable Vale Y por aquí creo que había más Efectivamente Vamos a pillar bastante Porque quiero hacerme la armadura Full diamond Que no tengo nada Así que pillamos todo esto Y ahora nos vamos a la A la mesita de crafteito Y nos hacemos ahí una buena A la armadura de diamante ¿Pero que estoy pillando demasiado? No lo sé, tío Es que no sé cuánto hace falta Para la armadura entera Bueno, de verdad Yo creo que con lo que tengo Ya es suficiente Aún para allá, chicos Aún para allá Espero que no nos hayan Asaltado Que creo que sí O sea, creo que ya nos pueden Haber asaltado, sinceramente Creo que sí Conociendo a la gente Así que ojo, vale Nos venimos por aquí A la mesita de crafteo Nos crafteamos Una pecherita Nos crafteamos Un pantaloncito Espérate que se me cuela Por ahí un diamante Esto por aquí Vale Esto por acá Vale Ya que estamos Hacemos otro casco Y se lo damos ahora A un compañero Bien Vale, vale, vale Nos quitamos todo esto Nos ponemos todo El casco este Se lo vamos a dar Al tío este Que está por aquí solo O para allá Pero es para acá Toma, va a ti Ahí está Vale Y ahora Esto por aquí Esto por aquí Y vamos a irnos Para esta isla Sí O para la otra Ojo, que mis compañeros Van para el medio No, no Vamos a irnos para acá, chicos Vamos a irnos para acá Porque Me da a mí que Aquí nadie vigilando Y eso me gusta Y voy full diamante Tengo un cubito de lava Ya sabéis que a mí Los cubitos de lava Me gustan bastante Y vamos a darle caña Vamos a darle ¡Vaya! ¡Uy! No te quites el casco No te quites el casco Cuidado, compañero Vale, vale, vale Ojo con este tío Vale, tranquilo, chicos Tranquilo Este tío ¿Vale? Venga, venga Le petamos, le petamos Le petamos ahí Vale, al de full diamante Hay que darle al de full diamante, tío Ya está bastante tocado A ver si conseguimos terminar Ahí está Y ahora este señor Vaya, tío Vaya PVP más rico, eh Vaya PVP más rico Que me estoy marcando Vamos Vamos Mira, mira cómo me reviento Madre mía Cómo te reviento, eh, compañero Huevo Huevo me vas a tirar Ay, que va a tu casa Pringao Vale, chicos Bien, bien Les hemos reventado un poquito Que viene a ser el culete Vale, bien, bien Vamos a tirar por aquí Todo lo que hemos pillado Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto, esto, esto Vale Tiramos todo esto Que nos hace falta Ahí está Y Vamos a ver Manzanas de oro Ahí está Vale, nos hemos llevado los panes también 12 manzanas de oro, eh No digo más Y en esta Vale, voy aquí con toda mi patrulla de suscriptores Cosa que me encanta A la hora de Enfrentarnos a la gente Porque si voy yo solo Pues puede ser más peligroso Pero si encima me siguen los suscriptores Madre mía Ganamos la partida en cero coma Vale, chicos Va, pues a saco A saco De momento Parece que nadie aquí O qué Está, vale Están por aquí Están por aquí Están en esta siguiente isla Creo No lo sé seguro Pero creo que sí Ya no me siguen Ya decía yo que era demasiado Ya decía yo que era demasiado Que me siguieran todo el tiempo Vale, están por aquí Están por aquí Están por aquí Tengo un cubito de lava Vale, este compañero se va a caer ya Compañero, venga, para abajo Parguelita Eh Se mueve, tío What the fuck What the fuck Man Eh Tío ¿Qué le pasa a ese parguela, tío? Está ahí en el aire como En plan Eh Que no se mueve, tío No pasa nada Nosotros de miente aprovechamos Nos marcamos aquí La del puente, a ver ¿Ha muerto ya o qué? Vale, ya está, ya está Y ahora le hacemos un puente A este parguelita Vale Y nos saltamos Ven, chicos Empieza la pelea Empieza la pelea ¿Qué pasa, compañero? Vale, corremos Espérate que creo que tiene empuje Efectivamente Creo que tiene empuje No lo sé No lo sé seguro Pero creo que Eh 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 No sé por qué Pero Eh Ojo Oh Maldito empuje, tío De verdad Maldito empuje El empuje deberían de quitarlo De Skyward, tío Bien, chicos Pues ya estamos aquí de vuelta En la última partidita del día Y vamos a ver Qué tal se nos da Aquí en el papita De Rainbow Vale, de momento Nos están tocando Cosas bastante buenas Ay Ay, las cosas de diamante Me la han quitado de nuevo Porque la vida es tan dura Vale, chicos Vamos por arriba Vamos por arriba rápidamente Que por aquí Esto no lo ha pillado nadie Efectivamente Y vamos a ver Si por aquí hay cositas buenas Vamos Vale, manzana de oro Eso está divino de la muerte Vale, chicos Bien, vamos para abajo Porque sé que hay un cofre por aquí Que seguro que no lo ha pillado nadie todavía El típico cofre Ese que todos no sabemos Pero que Nadie nunca lo pilla Y es Esta que está aquí Ah, aquí está Vale En serio, tío Bueno, en realidad el pantalón me viene bien En realidad el pantalón me viene bien Vamos a... Eh, no me quería tirar por aquí Vale, ya que estamos Vamos a pillar el diamante Porque Quiero ganar esta partida, chicos Quiero ganar esta partida 100% confirmado Porque no puede ser el que pierda todo el tiempo Eso no puede No puede permitirse Vale, yo creo que ya con esto Está bien Vamos, vamos para afuera Vale, es que cuando Cuando ve diamante No pasa que Os entran a pillar más y más y más y más Y no parar A mí me pasa, tío Vale, a ver Espérate porque La experiencia no tengo Sí que tengo, tío Pero es que O sea Me he llevado tanto tiempo Pasando de la experiencia totalmente Pero es que me daba igual No la utilizaba nunca Que ahora Cada vez que tengo experiencia No me doy cuenta de que la tengo ¿Dónde están las mesas de crafteo? Quiero a ver También si consigo un poquillo de experiencia ¿Sabes? Pero bueno, mire Aquí hay mesita de crafteo Vamos a comer una manzana Porque me da a mí Que en este mapa Nos pueden asaltar muy rápido Así que hay que tener cuidado De este, chicos Hay que tener cuidado De este, vale Esto ya no me hace falta Así que lo voy a tirar por aquí Al lado de la mesa de crafteo Por si alguien quiere hacerse algo Vale, esto por aquí Esto nos lo tiramos aquí Vale, tengo bastante nivel Puedo A ver si tengo suerte A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Empuje uno Mira que bien Mira que bien Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto El empuje nos va a venir Divino de la muerte Y ahora lo que vamos a hacer Es irnos Nos vamos a ir a Asaltar A estos señores de aquí Que me da a mí que Están pasando un poquito el tema Vale, chicos Por aquí Este cofre no lo ha pillado nadie Me llevo las flechas Y esto, vale Bien, chicos Pues vale, al ataque O sea, vamos a intentar tirar A la gente con el empuje A ver que tal se nos da Mira, este hombre Yo creo que lo podemos tirar Para abajo Vale, para abajo, para abajo Ahí está Este hombre va a venir a por mí Vamos a ponernos aquí Para tirarle Vente, vente Pasa por delante Pasa por delante Ahí está Vamos a ver Vale, perfecto Otro menos La clave está intentar Aprovechar el empuje Básicamente Vale, por aquí tenemos a alguien Vale, tenemos un señor aquí Vente, 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 vente Ahí está Tú te pones ahí Y yo te empujo ahí Ahí está Por aquí Ahí está Ahí está Para abajo Perfecto A ver a alguien más Tiene que haber más gente En esta isla O sea Hmm Demasiada poca gente, ¿no? Sí Me da a mí Que me falta gente Bueno, da igual O sea Bueno, en realidad no da igual O sea Que prenden Que claro que no da igual A lo mejor están por aquí Haciendo La del ninja Bueno, da igual Vamos a irnos por aquí Y vamos a saltar Esta preciosa isla Vale, ojo Que por aquí hay un señor Que me está mirando Espérate que No es plan de que me tire ¿Sabes? No sería muy gracioso La verdad Vale Hacemos puente Hacemos puente Hacemos puente Hacemos puente Y saltamos Aprovechamos el empuje Rico Ay Para tu casa Para tu casa Para abajo Para abajo Ay Que no se cae, tío Para aquelita Para abajo Con tu padre Para abajo Para abajo Ahí está Ya está, ¿no? Bien Vale, después tenemos aquí dentro Otro señor Pero este creo que va mucho menos cheta Así que este da igual tirarle Estamos apretándolo en 3, 2, 1, 0 Vamos, vamos, vamos A pillar, compañero No hace falta que te rebeles contra mí Vale, los bloques me hacen falta Y nada más Voy a tirar por aquí las cosas Que no me hacen falta Porque no las quiero, básicamente Vale Hombre, es que si no me hacen falta Pues porque no las quiere daño, obviamente Eso no hace falta que lo diga, hijo mío Vale, tiramos todo esto y ya está Vale, vamos para allá Vamos para arriba, amigo Uy, tenemos aquí a mucha gente, eh Mira, ya hay un montón de... Eh Pasa, compañero Pasa, compañero Cuidado, que tengo una espada de empuje Cuidado, que tengo una espada de empuje Ojo que puede tener afilado esto, hombre Y no me puedo estar dando cuenta Vale, uy Venga, para tu casa Vale, ¿qué tenía? A ver la espada esta de este señor Un momento, voy a tirar todo esto A ver Afilado, ¿has visto tú? Vale, me voy a dejar la de afilado por aquí Me voy a poner la de empuje al lado Que nos puede venir bastante bien Cubo de lava no tengo para quemar eso Pues vamos a hacer una cosa Y una cosa Pero Dani, te viene por ahí un equipo entero, ¿sabes? Ay, que no llego Ay, que no llego Nos tiramos velocidad y a correr A correr, a correr Esto, hombre, va a aparecer por aquí La de empuje, la de empuje, la de empuje La de empuje, la de empuje Para abajo, vale Aquí podemos defendernos bastante bien con la de empuje Porque estamos en el lateral de la isla Así que por mucho que me venga un equipo entero Van a pillar No, compañero, no entras en la pelea Yo puedo con todos, amigo mío Yo puedo con todos con el empuje Mira, mira, mira Como vuelan Mira como vuelan Mira como vuelan los parquilitas Mira como vuelan Vamos, para abajo Vamos No, no, no Quítate, compañero ¿Tú ves que? Pero estoy cargando todo Cuidado ¿Lo han matado? Ah, no Digo, espérate que lo han matado A ver, chicos Para abajo, para abajo Que huelen, que huelen, que huelen Me encanta, eh Compañero, ahí Si te cajas ahí quieto Vas a pillar Eso está calentísimo A ver, chicos Estamos reventando Estamos reventando bastante Vamos, vamos, vamos Vamos A saco Que al ritmo no paré Vale, vamos a poner la comida por aquí Y Me da a mí que por aquí Tiene que haber gente ¿No? Pues parece que no, oye Pues nada Vale, vamos para esta isla Se me va a acabar Ya lo de la velocidad Cosa que me da bastante pena Hay que tener cuidado Que no me tiren del medio, eh Como me peguen un flechazo Del medio, chaval Veo Eh Alguien me ha disparado No lo sé, tío Escucha Si estoy pichando flechas Por ahí atrás Pero bueno Vamos a pasar un poco del tema Esperemos que Vamos a confiar en que los del medio No tengan muy buena puntería Vale, parece que pasan de mí Vale, esta gente ya se ha dado cuenta Que estamos yendo A ver, pues no, pues no, pues no Vamos, chicos Hay que llegar, hay que llegar Hay que llegar Venga, venga, venga Venga, que llegamos Que llegamos Esa es Saltamos Y con la de empuje Con la de empuje Descarado Mira, este tío ya va a pillar Vámonos pa' abajo Vámonos pa' abajo Vámonos pa' abajo Estamos reventando de lo lindo O sea, esto yo me estoy quedando Bastante alucinado Vámonos pa' abajo, niño Vámonos pa' abajo Y tú Por mucho que quieras venir Tengo la de empuje, compañero Por mucho que quieras venir No puedes No puedes Que no puedes Parguera Que no puedes Pa' abajo Vale, nos falta otro señor Aquí dentro Voy a utilizar la de afilado Porque está Ah, no, ya se lo han cargado Mis compañeros ¿Está muerto? Sí, está muerto Vale Ok, vamos para la siguiente isla Madre mía, chaval Cómo estamos, eh Estamos Reventando De la linda Vale Vamos por aquí así Así Así, así, así A ver si no me tiran del medio Me da miedo el medio, tío Pero claro, la gente que está en medio Pues Te puede tirar muy fácilmente No sé por qué Pero me encuentro todo el mundo de espalda Estoy teniendo una suerte, chaval Estoy teniendo una suerte, chaval Que flipa Venga, venga, venga Topo, topo, topo Vamos, vamos, vamos Eh, que no tiene retroceso Eh, pero Pero que me estás contando, tío Vamos, vamos, vamos No, me matan No tiene retroceso No tiene retroceso Estoy pegando con el empuje Y no tiene retroceso ¿Lo habéis visto? Le pego con el empuje Y sé que ha quieto Sabía que tenía poca vida Pero me he quedado ahí quieto O sea, me he quedado quieto Porque sabía que si le pegaba un espalazo El tío sale disparado Hacker O sea, es hacker 100% confirmado, tío Pero bueno, ha sido una partida muy buena Vamos a dejarlo aquí Y eso, no hemos conseguido ganar Pero bueno Es que si siempre os traigo partidas que gano Pues al final no tiene emoción Porque ya sabéis finalmente que voy a ganar Así que mejor os traigo partidas Que no gano y que gano Así no sabéis que va a pasar al final de cada partida Así que nada, chicos Pues esto ha sido básicamente todo Ha estado muy guay al principio Pero al final si nos encontramos con hacker Pues es lo que tiene No sé si A ver Yo digo que es un hacker Pero realmente no sé confirmado ¿Sabes? Pero según la impresión que me ha dado Es un hacker Porque tenía una espada de empuje Habéis visto que le he metido 3 espadas Y entonces se ha quedado en el sitio O sea, ha sido un poco extraño Así que nada, pues eso Dejad un like favorito si me ha molado Suscribiros al canal si lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós